1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 2, 5 3 4 4 5 5 6 5 porque con ese hinchado bien, ya no por la vez cabecera, más odiado a lo que te ven gritaría tantas cosas daría solo porque este mundo de hoy estará tan deprisa tantas cosas daría por lo de tus manías amor que mal me he acordado la vez de tu sonrisa